Oye mami, sé que no quieres saber de mí Lo entiendo muy bien, pero me haces falta aquí, sí Oye mami, sé que no quieres saber de mí Lo entiendo muy bien, pero me haces falta aquí, sí Yo nunca imaginé que esto pasaría, no logro sacarte de mi mente Sé que te extraño todavía, quisiera tenerte enfrente Usted más que nadie sabe cuando la necesito No sé si solo es costumbre con usted, solo me encuentro bien Ya no quiero que me indores más, por más que te busco tú no quieres apoyar Dime bien las cosas, ma, qué es lo que pasará Día tras día solo pienso en ti Y recuerdo cuando tú aún pensabas en mí Te quiero aquí, pero si no quieres puedes ser feliz Con alguien más que cubre esa cicatriz Solo que no va a amarte como yo lo hice hacia ti Oye mami, sé que no quieres saber de mí Lo entiendo muy bien, pero me haces falta aquí, sí Oye mami, sé que no quieres saber de mí Lo entiendo muy bien, pero me haces falta aquí, sí Yo no sabía que te necesitaría Como lo estoy haciendo Tal vez existiría en nuestra fantasía Por eso me estoy riendo viendo que tu recuerdo se quedó grabado Esos besos, esas caricias que tanto he extrañado me han faltado Tanto ese te amo tan tierno Solo me ha tocado un te quiero más frío que el invierno Siento como tiemblo cuando voy por la calle solitario Me pregunto adhiero por qué hubo tanto fallo Recuerdo que fui yo y ya mejor me caño Batallo para encontrar a alguien que Ocupe tu lugar pero en esta altura Y te quiero llamar, me detengo porque sé que me vas a contestar Pero ya no te quiero lastimar, quiero verte feliz Aunque sea con alguien más o saber que yo no era Lo que tú pensabas Que fui el que no te valoraba Yo era el que tú amabas Pero fui el mismo que te desilusionaba Pasaban tantas cosas Y eso me parte el alma Pero calma que estarás mejor sin mí Oye mami, sé que no quieres saber de mí Lo entiendo muy bien, pero me haces falta aquí Oye mami, sé que tú no quieres saber de mí Lo entiendo Oye mami, sé que no quieres saber de mí Lo entiendo muy bien, pero me haces falta aquí Oye mami, sé que no quieres saber de mí Lo entiendo muy bien, pero me haces falta aquí Si me haces falta aquí mami Pero si no eres feliz Conmigo lo entiendo No todos somos perfectos Yo preso de tus besos Si tú pesas en los brazos de otro tipejo Te vi en la cuadra Abrazos y besos Te quiero pero eres feliz en otro lado Los recuerdos se quedan guardados A mí me matan, pero yo la he cagado Suerte en tu vida Yo sí que iré la mía Yo sí que iré la mía Yo sí que iré la mía Oye mami, sé que no quieres saber de mí Lo entiendo muy bien, pero me haces falta aquí Sí, oye mami, sé que no quieres saber de mí Lo entiendo muy bien, pero me haces falta aquí Sí, yo sí que iré la mía Me haces falta, pero tú ya no quieres estar aquí conmigo No importa, tú sigues feliz y espero que todo te marche bien Yo, es el Isaac Jaramillo El Lapid, MG y el Arturi Yao, mi ritmo contagioso JC Producciones El Lapid, MG y el Arturi